El próximo año habrá oposiciones de secundaria y de FP en Extremadura. Lo ha anunciado la consejera de Educación. Sobre la mesa, 280 plazas. Buenas tardes. Era una incertidumbre hasta ahora y se despejan las incógnitas. En ocho meses habrá oposiciones de secundaria y FP. Cristina Gómez. Sí, era un anuncio muy esperado para los aspirantes que ya pueden ponerse a estudiar. Lo que aún no se ha detallado son el número de plazas exactas por cada una de las especialidades. Tampoco se sabe la fecha del examen, aunque Mercedes Vaquera sí que ha dicho que la van a acordar con las distintas comunidades autónomas donde vaya a haber oposiciones para que no se produzca efecto llamada. Hemos decidido convocar las oposiciones de secundaria y algunas especialidades de formación profesional. La idea es que estén en torno a los 280 docentes. La presidenta de la Junta de Extremadura presentará 88 medidas a Pedro Sánchez mañana en la Moncloa. Insiste María Guardiola en que el gobierno tiene una deuda con Extremadura que dice no puede aplazar y le lanza un aviso. Lo que no vamos a tolerar en ningún caso es que los recursos que necesita esta tierra y que se merece vayan destinados a engordar el separatismo catalán y al pago de favores, de privilegios y de investiduras. La finalización del AVE Madrid-Lisboa por Extremadura sigue sin fecha. La prioridad portuguesa, la conexión por Galicia, aleja la esperanza sobre este proyecto. Eso sí, el gobierno español reafirmó el compromiso de que el trazado hasta Badajoz esté en 2030. Colectivos sociales y expertos de la región analizan hoy esa promesa. Es posible, por supuesto que es. Otra cosa es si va a ocurrir o no va a ocurrir. Se va a intentar, pensando en el 30, en conseguir que en lugar del 33 esté en el 31 o 32. Ojalá. No han cumplido absolutamente ninguna. Por lo tanto, pensamos que es otra mentira más que nos echan. Preocupa el incremento de los delitos sexuales entre los menores. En el último año han aumentado un 160% los casos en Extremadura, con 13 menores condenados. Por ello, la Policía Nacional refuerza su formación y los protocolos de actuación para prevenir este tipo de situaciones. Y hoy los libros salen a la calle. Es el día de las bibliotecas. Decenas de escolares lo han celebrado con actos como este, el Templo de Diana de Mérida, convertida hoy en el Templo de las Letras.